Estos son los 120 segundos del gato de esta derrota del Deportivo Cali en su estadio frente a Jaguares. No puede ganar el América en el Pascual Guerrero, armar una fiesta con todos los méritos que tenían que armarla, disfrutar durante 3, 4 días, llenar el estadio de Palma Seca con la compañía que siempre ha tenido el Deportivo Cali cada vez que abren las puertas para el público y salir con este chorro de babas frente al Jaguares. Despedir el año en el estadio de Palma Seca con este chorro de babas. Estoy hablando del resultado frente al Jaguares por parte del cuadro Deportivo Cali. ¿Qué se salva del Deportivo Cali? Harlan, Rodríguez, hoy Caldera se vio comprometido en los dos goles. Jame, perdón, Mesa, Gianfranco Cabeza lo expulsan, totalmente válida la expulsión. Y Deportivo Cali, de nuevo, mete la gente en su estadio. Estupiñán por ahí, unas jugadas interesantes, buen cobro del penal. Estupiñán. Pero, ¿no era que la victoria de la América tuviera que tapar todo lo que había pasado en todo el semestre? Y hoy, en un partido que no se sufría, en dos minutos, Jaguares, le cambia el partido y le gana el Deportivo Cali. Y afortunadamente, porque el Tolima le ganó a Envigado, Deportivo Cali está tranquilo ya, no tiene ningún problema con el descenso. Se queda en la A. Pero le faltan números para el próximo año. Aquí puede estar tu marca, nunca lo olvides. De una vez, métase que llegan los cuadrangulares. Para que esté su marca ahí, en los 120 segundos del gato. Partidos de esos que uno no sabe ni qué decir. Al final, vuelve de nuevo el Cali, que pierde. Y esto le sirve a Alfredo Arias para que mire con quién sí, con quién no. Entra el Rifle Andrade, ni Tibi, ni Tábara. Entra por ahí Pelos Valencia, nada de nada. El Cali que le ganó a la América. Y se celebró a rabiar. Hoy pierde con uno de los peores equipos de fútbol colombiano, llamado Jaguares. Que hoy sacaron su puntaje. Esto no es de que el gato Arce, ¿por qué no jodías? ¿Qué voy a odiar yo a un equipo de la ciudad de Cali, por Dios? Lo que yo más quiero en esta vida es que los dos equipos de la ciudad de Cali estén arriba. Arriba, arriba. A mí se me da piedra con unas derrotas de estas. Se los digo con todo el corazón. Es que no tenemos nada que perder. No puede tener un pensamiento tan mediocre, tan pobre. Hoy se le tenía que ganar a ese equipo. A mí no me vengan con huevonadas. Hoy se le tenía que ganar a Jaguares. Un abrazo.